La mamá de la hija recién nacida del gato Cuba, Ale Venturo, habló sobre su actual situación sentimental con el futbolista, tras la difusión del Ampai de Magali TV La Firme, donde se ve a su expareja con la modelo Gianella Razuri saliendo de una discoteca de barranco para dirigirse a su departamento. En esta nota te contamos, chats revelan que Ale Venturo arremete contra Gianella Razuri y su actual estado sentimental con Rodrigo Cuba. En Magali TV La Firme, la influencer se refirió al Ampai del papá de su hija con la modelo Gianella Razuri. La también influencer respondió algunas preguntas que el reportero de La Urraca le hizo mediante WhatsApp. Como se sabe, Gianella Razuri desmintió los rumores de que interfirió en la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Dijo que la noche en la que la vieron con la expareja de Melissa Paredes, en realidad solo tomaron vino en su departamento. Sobre esta declaración, Ale Venturo dijo que le daba risa, como la candidata a Miss Perú había intentado limpiar su imagen. «Estás loco tú, solo me da risa la limpiadaza de tu amiga», respondió mediante un mensaje de WhatsApp, luego de que el reportero de Magali TV La Firme le pidiera que brindara una entrevista en el set de televisión. Luego, aclaró que ella no ha retomado una relación sentimental con Rodrigo Cuba, sino que fue él quien ha mostrado intención de volver a ser su pareja. «Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación», aseguró. Se cree que la dueña de la nevera Fit decidió terminar la relación con el padre de su hija porque siente temor hacia la familia de éste. Sin embargo, una vez más, Venturo desmintió tal rumor. «Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que Beno saben. Y esas palabras me las sacaron sin saber qué grabaron. Yo jamás declaré algo así», contestó. Para finalizar la conversación con el reportero de Magali Medina, Ale Venturo dijo que aún faltaba mucho pan por rebanar en su actual vínculo con Gato Cuba. Las cámaras de Magali TV La Firme buscaron la respuesta de la modelo Gianella Razuri, luego de que Ale Venturo afirmó que le daba risa como intentó limpiar su imagen, al asegurar que solo tomó una copa de vino con Rodrigo Cuba. «¿Qué puedo decirle yo a ella si no la conozco? Ni siquiera me he expresado de ella. No sé por qué ella se expresa de mí. No la conozco, la verdad. No sé a qué se refiere con limpiadasa. Por eso te pido que me lo traduzcas», respondió. Tras la explicación del reportero, Razuri desmintió la insinuación de Magali Medina, quien señaló que ella y el Gato Cuba coordinaron que iban a responder a los medios de comunicación luego de que se emitiera el Ampai de ambos. Magali dijo eso que yo me había puesto de acuerdo con él para responder lo mismo, pero la verdad ni siquiera he conversado con él, en serio. «¿Conectado será? La verdad será, no sé, pero no me he puesto de acuerdo con nadie. Te estoy diciendo lo que es», afirmó. Luego, le dijo a Ale Venturo que respetaba su opinión y que le tiene sin cuidado para finalizar asegurando que quedó completamente perjudicada por la emisión del Ampai. Luego de que Gianella Razuri volvió a negar que se entrometió en la relación del Gato Cuba, Ale Venturo opinó que solo hace falta que la modelo responda que ambos jugaron monopolio o le prestó el baño al papá de su hija la noche que ambos estuvieron juntos en su departamento. «Esa tipa de lo peor, te juro», contestó la empresaria. Agregó que a la candidata a Miss Perú le gusta aparecer en medios de comunicación y que por eso quiso aprovechar el momento. «Una cosa es lo que piense yo y otra la que se yo, jaja», respondió Venturo cuando le dijeron que Razuri aseguró que respeta su opinión. La mamá de la hija del Gato Cuba dio a entender que Gianella Razuri miente. «¿Y cómo saben lo que él me ha dicho a mí y no solo dicho, sino lo que he leído? En fin, ya fue. Me da igual esa tipa», opinó. Magali dio a entender que el Gato Cuba, para recuperar la confianza de Ale Venturo, le enseñó sus conversaciones con Gianella Razuri. «¡Ah! Lo que está diciendo Ale Venturo es que el Gato, para ganarse otra vez su confianza, para ir como gatito arrepentido, pues le ha enseñado seguramente todas las conversaciones que ha tenido, porque ahí dice, y no solo dicho, o sea, no solo lo que el Gato le ha contado, sino lo que he leído. ¡Vaya! O sea, que el Gato ha llevado sus pruebas, sí, pero no le contó que había estado en la tarde ahí. Luego de leer los mensajes, la conductora llegó a la conclusión de que Ale Venturo está tratando de justificar a Rodrigo Cuba para finalmente perdonarlo. Yo creo que está pensando Ale Venturo en atracar, porque es como que está entre, ¿qué hago? ¿Cómo lo justifico? ¿No? Tratando de darle la razón a él. Porque si no, yo no dijera, ay, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal limpiadas a la tipe? ¿Y qué no? Y mejor que diga que subió para pedirle el baño. Bueno, ella bien realmente sabe de repente lo que pasó, pero ahí igual de culpable es el Gato. ¿Y tú qué opinas de las fuertes declaraciones de Ale Venturo? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.